...y la tierra comienza a cantar Tío, 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 tío Dame sueño, dame ... ... ... ... ... ... Peña, linda Pequeña, puro, de puro tuyo ¡Echa! Me llevo en la sangre con tu misterio y tu soledad Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar A beber tu lumbre, tus ojos claros, tu albita Tío, 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 tío Dame sueño, dame Que quiero vivir ... ... ... ... ... Con la barranca de los pescadores, la clara y el calcalotar, y el perfume que en la noche enciende, mi posa llena de azar, pero solo vuelve con su imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, 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 dame sueño, dame que quiero vivir. ¡Gosa reña, linda de tu amor, de tu cruz y feo! Te llevo en la sangre con tu misterio y tu soledad. Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar. Río, 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 dame sueño, dame que quiero soñar. ¡Gosa reña! ¡Gosa reña! ¡Gosa reña! ¡Gosa reña! ¡Gosa reña! ¡Gosa reña!